¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ha sido una situación bastante de contraste en lo que hemos vivido en unos puntos de la península y en otros. Porque también hacia el noreste, después vamos a ver imágenes, ha llovido y con intensidad. Bueno, después volveremos sobre Dorian porque seguimos muy pendientes de cómo va evolucionando en su desplazamiento por la costa sureste de Estados Unidos, en categoría 2, con unos vientos sostenidos muy, muy intensos, a los que después, lo que decimos, después volveremos. En las últimas horas y ayer, las precipitaciones intensas, tormentas en el sureste peninsular, hoy después la situación tranquila, pero conforme ha ido avanzando la jornada, hemos visto cómo volvían a crecer esos cúmulos de nubosidad, cúmulos activos que volvían a dejar precipitaciones, pero también nos fijamos en el tercioeste y en el archipiélago balear y en el noreste. En Cataluña, lo que decía, después vamos a volver también allí con Valenciana, el sureste de Castilla-La Mancha, las sierras más orientales de Andalucía, pero mañana va a ser más protagonista el viento en esos avisos. Viento de norte en el litoral de Cataluña especialmente y también del norte del archipiélago balear. Y en general vemos un panorama muy tranquilo y muy soleado, sobre todo en la mitad occidental. El viento de norte también en el litoral gallego, soplando con intensidad, y en Canarias. Volando hacia Estados Unidos para ver el huracán Dorian, lo comentábamos, vientos sostenidos en torno a los 185 kilómetros por hora. Vamos a seguir muy pendientes, como es lógico, todavía en estos próximos días para ir viendo cómo va evolucionando Dorian. Pero hoy nos vamos a despedir con otra imagen también de la naturaleza, de los icebergs, y sobre todo de cómo repercute el calentamiento global, el cambio climático en ellos. Bueno, van poco a poco desapareciendo grandes partes.